...y a la constitución desde una destreza, desde cómo se gesta, desde el vientre intrauterino hasta cómo se desarrolla, hasta llegar al acto motor voluntario, complejo y consciente como es una vertical, un bondot, un mortero, en todas las disciplinas posibles. Vamos a ir trabajando cada uno de los puntos en función, le daremos mayor profundidad o mayor interés al que ustedes crean necesario y las dudas que surjan. Generalmente los chicos con los que me conocen hablo por ahí, me acelero y hablo bastante rápido, no tengo ningún problema en que me corten, ¿sí?